Pedro Pablo Binatea lucha por un oro más para el Perú y ahí lo tenemos en imágenes. Él busca pues esta presea en la final masculina de la categoría SL3. Se enfrenta ahora al brasileño Zufo, ha ganado ya el primer set. Entonces vamos a esperar cómo se va desarrollando este partido, este enfrentamiento entre ambos. Esperemos pues que tenga la victoria peruana con lo que se sumaría un oro más para el país, el cuarto ya de estos para Panamericanos Lima 2019. Está presente precisamente el presidente de la República Martín Vizcarra en la Videna presenciando este evento deportivo. Y acompaña también pues el presidente del comité organizador de los Juegos para Panamericanos Lima 2019. Se desarrolla el encuentro. El primer set lo ganó Perú, como decíamos ya. Están ya en el segundo encuentro. Vamos a estar nosotros dando los detalles. Durante todo el noticiero y por supuesto yendo ya con el resultado de este encuentro. Es la final masculina de la categoría SL3 de para badminton. Nuestro representante Pedro Pablo Vinatea se enfrenta con el brasileño Zufo. ¡Por favor! ¡Los героjos! ¡Mario! ¡Nos dimos! ¡Los gentis! Un punto más para Perú. El punto número 16 ya. Ahí lo tenemos. Este encuentro. 17, entonces uno más para Perú. Nos falta mucho para el punto 21. Y el brasileño no se recupera. Todo hace pensar que Perú se lleva un oro más. Perú. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habby, Duke! ¡Habby, Duke! ¡En C, Duke! Gracias. 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 Así es Fiorella, la emoción, ahí la gente celebra, Pedro Pablo también, emoción grande, una medalla más de oro para el Perú, Fiorella. Gracias. Exacto, Pati, te pido unos minutos por favor para retomar comunicación, vamos ubicándose en una zona en la que podamos llevar de las declaraciones de nuestra ocasión. Por supuesto, Fiorella, impresionante, impresionante final a que hemos vivido nosotros por la señal de TV Perú Noticias, final de para badminton en la categoría SL3, final masculina. Ha ganado entonces nuestro representante, el representante nacional Pedro Pablo Binatea, una derrota abrumadora en realidad, la del brasileño y triunfo por supuesto impresionante, esperado para Perú.